Son unos días que por este fenómeno se dan a varias precipitaciones y lluvias y el clima varía mucho. Esto puede generar infecciones respiratorias y por eso las autoridades están en máxima alerta tratando de reforzar toda la inmunidad de los niños para que no se presenten estos virus. Desde la localidad de Kennedy, nuestro compañero Juan David Ocampo nos entrega información con respecto a este tema del pico respiratorio. ¿Cómo vamos Juan? Bueno y ahí ustedes están viendo, estamos en plena campaña de todo lo que tiene que ver con la vacunación aquí en Bogotá, en los colegios. Mire, es una de las niñas, Sofía, una de las primeras que llegó hasta este punto en este colegio aquí en la localidad de Kennedy que ha sido vacunada. Pues un poquito de dolorcito, pero bueno, lo importante por parte del distrito, es lo que nos dicen, es todo lo que tiene que ver con este regreso a clases y por supuesto de vacunar a cada uno de los niños y a cada uno de los menores de edad con todo este tema de las infecciones respiratorias. Su merced, bienvenida arriba a Bogotá. Trajimos a nuestra pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Lista para vacunación. Cuéntenos cuántos años tiene su hija, por ejemplo, y qué vacunas le van a aplicar el día de hoy. Bueno, ella tiene cuatro años, o sea, casi cinco, y le van a poner la triple viral, que le incluye sarampión y rubiola, que es súper importante. ¿Por qué cree que es importante? Pues es que es la única forma de mantenerse de verdad bien saludable, evitar enfermedades y que ellos estén sanos por siempre. Que ellos, muchísimas gracias, que ellos estén sanos por siempre. Y es que tienen una convocatoria en este momento y es que todo lo que tiene que ver con la vacunación irá hasta el próximo 29 de julio. En diferentes puntos de la ciudad, esta campaña que se está realizando para poder evitar que los mismos niños, digamos, tengan algún tipo de infecciones respiratorias agudas. Pero ustedes, en pantalla, están viendo en este momento algunos puntos de vacunación. Por ejemplo, ¿qué les tenemos a ustedes? Usted se puede acercar, señor televidente. Hospital de Bosa, Hospital de Kennedy, Hospital El Tintal, Hospital El Tunal, Hospital de Engativá, Hospital Fontibón, Hospital de Suba. Y por supuesto, también usted puede consultar toda esta información en www.saludcapital.gov.co. Allí mismo puede registrarse y puede consultar. Hay un botón amarillo que usted se va a dar cuenta desde allí y puede ir hasta el punto más cercano que usted tenga para poder que acceda al tema de la vacunación. Importante que usted se vacune, que el niño de su vivienda, el niño que está estudiando, se vacune en este momento para evitar todo lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas. Invitación importante a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.